para que nosotros podamos justamente revisar nuestra conducta y volver a sentirnos parte del rebaño de Jesús. Históricamente volvemos a tener memoria de aquellos momentos en los cuales Jesús entrega la vida por cada uno de nosotros. La muerte de Jesús no es una muerte en vano, sino que es una muerte que nos redime, es una muerte que nos da la ilusión y la esperanza de sabernos que podemos construir un mundo mejor con una gran amistad social. Por eso decimos que es una semana importante, semana de memoria, semana de actualización de nuestra fe, semana en la cual estamos llamados y convocados a expresar también el compromiso con nuestra fe. Bien, Padre, ¿cómo ha notado la gente en estos últimos días? ¿Ha participado en las misas mucho? Sobre todo hemos tenido las celebraciones del Domingo de Ramos que han sido multitudinarias. Hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales nos hacen compartir las experiencias de muchísimas otras comunidades y ha sido muy notable que en todo, en todo el país, las misas de Ramos han sido muy convocantes. En nuestra ciudad también no hubo comunidad parroquial o iglesia que no haya tenido un número significativo de fieles. Eso habla también de una necesidad, la necesidad de darle prioridad a los valores espirituales, la necesidad de saber que una sociedad se construye con el compromiso desde lo religioso y que no podemos apartar a Dios de nuestra vida común.